¿Con quién tienes más roces? ¿Con tu mujer o con Mar? ¿Roces con Mar? ¿Tú sabes lo que es tener delante a Indiana Jones? Que te diga buenos días y poder preguntarle lo que quieres... Por cierto, ¿has acabado harto del resistiré? ¿Berti o falso? Berti. Berti, totalmente. Buenas, Driver. Soy Tania Yosera y soy la conductora del reto de Berti Driver, donde en cada episodio pondremos a prueba a un invitado diferente. Bajo la supervisión de la aplicación de Berti Driver, tendrán que contestar a preguntas tan difíciles como levantarse cuando no han puesto las aceras todavía. Y es que conocemos prácticamente todo sobre ellos, menos cómo conducen. Hasta ahora, bienvenidos al reto Berti Driver. Hoy vamos a retar a alguien que nos ha acompañado en el coche muchísimas mañanas, concretamente desde el 2006. Y aunque muchos no le pongáis cara, su voz os va a resultar súper familiar. A ver, más pistas. Junto a su compañera Mar, cada día se levanta a las 4 de la mañana y nos da los buenos días desde su estudio de radio. Sí, hoy viene a participar en el reto Berti Driver, Javi Nieves. Y vamos a ver si conduce un coche igual de bien que buenos días, Javi Mar. ¡Vamos! Hola, soy Javi Nieves y he aceptado el reto Berti Driver. ¡Qué bien! Pero bueno, estos coches inteligentes. ¡Cállate! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué alegría verte! Bueno, pues está emocionado el coche como yo de conocerte en persona. Igualmente. Y ponerte cara. Igualmente. Te pasará mucho lo que te conocen de la voz, pero luego... Sí, habitualmente. Lo que tenemos los de la radio. ¿Y te apuntas a rato Berti Driver? Por supuesto. Pues choca. Vamos. ¡Que nos vamos! Conduces tú, ¿eh? Muy bien. ¿Qué me dirás? Pues nada, ponte todo a tu gusto, Javier. Ya. Y ya partes con ventaja tú en el reto de Berti Driver, porque tú ya sabes lo que es conducir con un pedazo de mujer. ¡Olé! ¡Bravo, claro que sí! Además que sí. Venga, antes de que empecemos te voy a contar un poquito qué es Berti Driver y los retos a los que te vas a enfrentar. Muy bien. Vale, es una innovadora aplicación que, por cierto, lo está petando en las descargas, que te demuestra lo buen conductor que eres a través de diferentes retos, valorando tu aceleración, tu frenada, tus giros, tu velocidad, tu conducción eco. Y si lo superas, puedes ganar hasta 180 euros. Muy bien. En el reto de hoy, la puntuación tuya puede llegar a un máximo de 400 puntos. 100 puntos por cada reto. Sí. Ya solo por aceptar el reto de Berti Driver, has ganado 180 euros que se van a añadir al bote que el ganador del reto Berti Driver podrá donar a la ONG que elija. Muy bien. Me parece muy bien. ¡Pues arrancamos! Pues vamos allá. Me hace mucha ilusión esta entrevista porque tú eres de los míos, tú eres entrevistador, no entrevistado. Ah, bien, bien. Sí, es verdad, es verdad. Suelo hacerlo, sí. Me han hecho pocas entrevistas, ¿eh? Cuéntame, de toda la gente que has entrevistado, ¿qué persona famosa te ha impresionado para bien? La mayor impresión fue Harrison Ford. Tú sabes lo que es tener delante a Indiana Jones, que te diga buenos días y poder preguntarle lo que quieres. ¿Qué tal es, Majo? Bueno, es seco, ¿eh? Es muy serio. Me pareció un tipo muy serio. Y luego me dijeron que es que todo el trabajo se lo toma con un rigor exquisito el tío. El famoso que más te ha decepcionado que digas, me hubiera encantado que fuera Majo, pero no tanto. A ver, ¿qué te podría decir? Probablemente sería algún artista del que soy muy fan y que probablemente me decepciona. Algún cantante, seguro. Y cuando llegas y conoces a la persona, pues entonces te llevas, generalmente te suele llevar una decepción. ¿A quién has conocido? Cuéntanos así como, yo qué sé, los tres más grandes. Pues he vivido momentos muy increíbles con algunos artistas a los que adoro. Por ejemplo, con Mark Knopfler. Este tío es muy natural, muy normal, muy normal, muy normal. Entonces vino a la radio directamente él sin nadie de la productora, sin nadie de la compañía discográfica. Es que es muy raro, para la gente que no lo sepa, todos los famosos cantantes y demás vienen con un sequito. Exactamente. Y llegó allí con toda la naturaleza y estuve en el estudio y dijimos, es que no ha venido nadie de la compañía discográfica, que estaban todos esperando en el hotel a que bajara. ¿Por tu trabajo te despiertas a qué hora? Mira, he ido ajustando el despertador minuto a minuto, porque por las mañanas, como comprendes, el reloj es, y cada minuto vale oro. Entonces empecé a las 4.20, 4.30, lo he ajustado hasta las 4.40, como Juan Luis Guerra. Durante la pandemia era increíble ir por las calles y no ver absolutamente a nadie. A nadie. O sea, si no veías a nadie a lo largo del día, imagínate a las 4 de la mañana. O sea, que yo era un desierto impresionante, parecía la peli de Amenábarra, de Abre los Ojos, o sea, una cosa impresionante. ¿Qué es lo más raro que has visto? Un día me despierto, se había ido mi mujer de vacaciones, estaba yo de Rodríguez, entonces yo, sinceramente, me desubico mucho cuando no duermo con mi mujer. Me despierto, me visto, desayuno, me ducho, todo el proceso, me voy a trabajar a la radio y cuando voy digo, ¿qué de gente hay de marcha a estas horas de la mañana? O sea, esto es alucinante, la gente que ha salido hoy. Y de repente, en un paso de cebra veo a un amigo mío y le digo, pero Juan, ¿qué haces aquí? Y me dice, ¿cómo? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú con las horas que son? Y entonces miro el reloj y me doy cuenta que son las 2 y media de la mañana. Ah, muy bien. Me había despertado antes. En el programa, si os ve a ti llamar como muy desenfadados, muy espontáneos, ¿alguna vez habéis tenido que echar el freno de mano? Mogollón, mogollón de veces. No, nos ha pasado de todo. De hecho, en los premios números 1, que estabas tú, no se cortó el micro y entonces hubo un momento en el que nosotros teníamos el telepronter delante, el telepronter donde estábamos leyendo el guión y se nos fue. Y entonces me miró Mar, me hizo así y le dije, a tomar por culo, naturalidad. Ah, sí, lo escuché, lo escuché. ¿Lo escuchaste? Sí. Por cierto, ¿has acabado harto del Resistiré? ¿Verti o falso? Verti, Verti totalmente. Yo creo que España entera ha acabado harta del Resistiré por los recuerdos que nos trae. Fue maravillosa la iniciativa y creo que fue uno de los aciertos musicales del año. Por cierto, ¿he leído que estás estudiando Ciencias Políticas? Sí. ¿Esto es correcto? Cuando lo he leído digo, ¿eh? Sí, sí, correcto. ¿Que ya te has hecho algún botellón o no? ¿Con los compañeros? Sí. No, es a distancia. Ah. No, no, algunos, bueno, no sé ni la edad que tienen muchos de ellos y estoy encantado. Estoy más feliz que nunca porque lo estoy disfrutando infinitamente. Mucho más que la carrera que estudiaste tú. Pero imagen y sonido. Os voy a subir un poco las revoluciones de las preguntas porque me estás conduciendo muy bien, aunque este frenazo no te creas tú. A ver, sí, bueno, esto tampoco ha sido tan frenazo, mira, esto es... ¡Uy! Eso sí, has esperado. Un punto menos. ¿Cómo es eso de tener más edad que tu target? Tu target es la gente a la que le hablas. Rejuvenecer, te sientes rejuvenecer, ¿no? Sí. Tienes que... Sí, a mí me... Yo es que soy muy inmaduro en ese sentido. O sea, me gusta mucho hacer el gamberro y disfrutar de cosas que a lo mejor no van mucho con mi edad. Tirarme en paracaídas, montar en un... Es verdad, lo vi en el vídeo. Tienes rejuvenciones, sí, esas cosas. Soy un poco un alma... Un alma un poco loca, ¿no? ¿Y qué se siente el tener 40 y últimos? Que yo todavía no he llegado. Pues yo espero que... A mí todavía no me ha dado ninguna depresión de esta, ni de los 40, ni de los... La crisis. Ninguna crisis de estas, ¿eh? Dicen que la crisis de los 40 es la de la vida no vivida. Yo nunca he tenido vida sin vivir. Y yo creo que son los momentos en los que aprendimos a construir como queríamos que fuera nuestro futuro. Hablando ahí. Ay, me desmontas. Sí, de verdad. Fueron los momentos más bonitos. Lo recuerdo. Hay veces que me dice, ay, mujer, ¿por qué no cogemos el coche y nos vamos ahí a donde íbamos antes? Y sí, bueno, y hacíamos VAO, por supuesto. Vale, bueno, es que ya estaba yo flipando. Digo, bueno, dime la verdad, ¿te equivocas alguna vez entre Mar y tu mujer? ¿Los nombres? No. No, no, no. ¿Cómo se llama tu mujer? Lucía. Ah, vale, guay. Es distinto, por lo menos. Es distinto, no, no me equivoco nunca, no pasa nada, no es... no me ha pasado nunca. Ni llamar a Mar, Lucía... Bueno, Mar sí me ha llamado alguna vez a mí, cariño, ¿eh? Ojo. ¿Qué le he dicho a qué? ¿Cariño? Cari. ¿Con quién tienes más roces? ¿Con tu mujer o con Mar? Roces con Mar. Sí. Oye, qué bien que te lleves también con tu mujer. Sí, es verdad, ¿eh? No es... No es una imagen así que quiera dar o algo, ¿no? Es que hay veces que me gustaría discutir más con mi mujer, pero no, no, no. ¿Y alguno de tus hijos se fragó en un coche? No, ninguno. O sea que, pero bueno, me lo has hecho en un coche como toda España, espero. Pues te diría que no, voy a ser el original, ¿no? Me siento como si estuviera en Móstoles haciendo el examen, ¿eh? Sí. ¿Hace cuánto que tienes el carnet? No sé, del 92, yo creo que era. Pues esto como el 92, por favor, vaya aparcando, va a aparcar usted en batería. Muy bien. Pues donde usted, donde yo encuentre. Sí, allí mismo, a la derecha. A la sombrita. ¿Aquí, a la sombrita? Sí, a la sombrita. Bueno, ¿qué te ha parecido? Pues muy bien, ahora me dirás tú, ¿qué tal? Bueno, pues la aplicación de Verti Driver, Javi Nieves, te da un total de 60 puntos de frenada, porque además has frenado ahí un poco... Ya, sí, me he pasado un poco. 70 puntos de aceleración y velocidad y 80 en giros. Es decir, que tu Verti Score total es de 280 puntazos. Bueno, bien, ¿no? ¡Hombre! Muy bien. Bien, bien, bueno, hemos sobrevivido. Ah, bueno, no he sacado yo eso en mi vida. Estás justo por debajo de Lucía. Bueno, muy bien, está bien, está bien, las chicas conducís muy bien. Nah, ahora tienes otro reto, no hemos acabado. Tienes que hacerle una pregunta, Edu Soto, a esa cámara. Y recuerda que cuanto más nervioso le pongas y más difícil la pregunta, peor conducirás. Muy bien. A ver, Edu, si tuvieras que participar en una serie internacional, piensa la que tú quieras, y hacer un cameo, ¿en qué serie participarías? Uh, ¿eh? ¿Cómo te sientes que queda el cuerpo? Pues a ver cómo se le queda a él y si frena de golpe. Bueno, pues recuerda que solo por haber participado en el reto Verti Driver has ya ganado 180 euros que se añaden al bote que el ganador del reto Verti Driver podrá donar a la ONG que elija. O sea, ¿cómo os te queda el cuerpo? Pues fenomenal, sobre todo se les va a quedar muy bien a los de la ONG. Bueno, pues ha sido un placer, cuando quieras me entregan las llaves. Muy bien, me va a dar pena. Para seguir con el reto, el Verti Móvil. Muchas gracias. Y nada, que es un placer, dale un beso a Lucía, que veo que le quieres mucho. Sí, sí. Y ha sido un auténtico placer hablar contigo. Y el mío también. Gracias a vosotros y gracias a los amigos de Verti. Y a vosotros, os vemos en el capítulo que viene, donde estará con nosotros Edu Soto. Y ya sabéis que podéis descargaros la aplicación de Verti Driver que está siendo un pedazo de éxito en descargas y empezar a cumplir retos para ganar 180 euros, que no está mal.